Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Zona Deporte. Antes que nada, agradecer a mi compañero Manu Lamprea el cable que me echó la jornada pasada, el lunes pasado, que lo hizo fenomenalmente bien, pero ya estamos recuperados, ya hemos vuelto. Así que muchísimas gracias a mi compañero Manu Lamprea que lo hizo excepcionalmente bien el lunes pasado y nosotros nos vamos a centrar ya en la actualidad de los dos equipos de nuestra ciudad, tanto del Sevilla Fútbol Club como del Real Betis Balompié. El Sevilla que, como saben, perdió ese partido frente al Rayo Vallecano en su estadio, en el Ramón Sánchez Pijuán, donde posteriormente todo el aficionado que salió del Coliseum de Nervión expresó las muestras de disconformidad con la actual situación que atraviesa el equipo rojiblanco. Ya saben que está ahora mismo en descenso, que ahora se está jugando el partido contra del Getafe, que si pierde sería el Getafe quien caería en zona de descenso, pero que ahora mismo, por aquello de que están empatados a punto y tienen un encuentro menos por disputar el Getafe, que lo está disputando en estos momentos, que ha empezado ahora mismo, pues obviamente el Sevilla es el que ocupa las posiciones de descenso. El Real Betis Balompié dio ayer un golpe en la mesa, ganándole a un rival directo como es la Real Sociedad en esa pelea por Europa, que veremos ahora a lo que aspira el conjunto verde y blanco, si bien a revalidar esa plaza europea en la Europa League, o bien tiene la posibilidad de avanzar y dar un saltito más en ese escalafón, que sería ingresar en la Liga de Campeones. De todo eso vamos a hablar en el día de hoy, y ya me acompañan mis dos compañeros y amigos, Chema Borrero, muy buenas. ¿Qué tal, amigos? Y también Jesús Jara, muy buenas. Hola. Jesús Jara, Jesús Borrero. Es que mucha gente te digo de las dos formas. Los dos son míos. Es cuestión del orden que le quieras poner. Los dos compañeros del desmarque que me acompañan en el día de hoy, antes de empezar, antes de tomar ya la materia entre manos, pues también agradecer a nuestros anunciantes, a Mototaller Paco Campos, a Hogar Solar, también a Tecnófilo y también a Cajasur, a Ata Autónomos y a Telecom, a PTV Telecom y a Zapi, por esa confianza que depositan en nosotros un lunes tras lunes. Y ahora sí, ya sí que nos metemos en materia. Y empezamos, obviamente, por el Sevilla Fútbol Club. Una situación que no está atravesando su mejor momento y, sobre todo, porque se está yendo el efecto San Paoli, que es de lo que se trata. Parece que ese efecto del técnico argentino ya no está surtiendo efecto. Un retroceso importante en este último partido de Liga. Es cierto que el equipo había experimentado al menos una ligera mejoría en lo que se refiere al menos a poder estar vivos los partidos y a competir. A nivel de resultados, se había maquillado un poco la cosa, porque es cierto que en las primeras jornadas era algo verdaderamente ruinoso, porque eran prácticamente no perder, sino la imagen que se ofrecía y cómo se perdía. El Atlético de Madrid ganó en el Sánchez Pijuán prácticamente a medio gas, 0-2. El Barça ni qué decir, el City ni qué decir. En fin, era una situación muy preocupante. No es cierto que con la llegada de San Paoli ha ido probando cosas y es cierto que las sensaciones... Al menos se ha visto un equipo más compacto en el campo. Evidentemente, no le da para poder pasar por encima de los rivales ni para poder generar muchas ocasiones de gol, pero al menos el Sevilla concedía menos, incluso en el Bernabéu. Tampoco se vio un Real Madrid que creara tantísimas ocasiones de gol, como también suele hacer el Real Madrid. Pero claro, es que este era el día. El del Rayo Vallecano era el día señalado para esa confirmación a nivel de resultados. Porque obviamente está muy bien una mejoría o una ligera mejoría, pero si no lo refrendas con resultados, evidentemente esto se queda en nada. Y el del Rayo Vallecano era el día del resultado que permitiera al Sevilla, después de la victoria contra el Copenhague por 3-0, que luego podemos hablar también de lo que esconden esos resultados, porque también es cierto que le gana 3-0 al Copenhague, pero un resultado muy ficticio, porque también el Copenhague previamente pudo marcar algún que otro gol. Entonces creo que lo del Rayo Vallecano, el partido del Rayo Vallecano, ha supuesto un mazazo tremendo. Y sobre todo un golpe, hablabas antes del golpe en la mesa del Betis, lo del Sevilla, un golpe de realidad muy duro y muy contundente. Es decir, oye, sí, el entrenador nuevo se ha cambiado de entrenador, pero si aquí la plantilla sigue siendo la misma y los mimbres siguen siendo los mismos, pues los resultados y las aspiraciones también van a ser las mismas. Y el Sevilla ahora mismo no puede pensar en otra cosa que no sea en pelear por las salvaciones, que suena raro en un equipo con tantos millones de presupuestos y con los últimos años que lo hemos visto, pero es que a día de hoy es la realidad del Sevilla. Al final, puede ser, no, es un problema de plantilla. Es un problema de plantilla, es evidente, pero yo creo que también hay parte de entrenador. Yo evidentemente que también soy de los que piensa que ha sido muy dificitaria la plantilla y el planteamiento que ha hecho Monchi también le achacó cosas del tipo de crear un mediocampo muy blandito a Sampaoli, ¿no? De no poner a una referencia arriba. Yo creo que este Sevilla, con la falta de físico que tiene, al menos Rafa Mir o Enesiri, deberían ser absolutamente indiscutibles en este equipo, ¿no? Por lo que físicamente le aporta uno a otro. Uno por presencia, porque fija los centrales, como Rafa Mir, que ya será mejor o peor el otro día muy desacertado. Otro por Enesiri, porque es el único, para mí, que me daba la impresión que ha tenido piernas en este inicio de liga y ha sido físicamente capaz de aguantar la partida de verdad a otros buenos equipos, que con cualquier cosita, tres, cuatro cosas, le plantean muchas dificultades físicas al Sevilla. Y después, sobre todo, si tú planteas un centro del campo con Oliver Torres, con Janusay, que se ha visto que físicamente no está, con Rakiti, que ahora mismo está jugando a ritmo de futbolista que parece que tenga 44 en lugar de 34, con Jordán, que la gente dice que está mejor. Yo no termino de ver mejor a Jordán. Si Jordán está mejor de como empezó Jordán, es que era lo mínimo, ¿no? Estar mejor de como empezó Jordán, que prácticamente estaba desaparecido. Pero yo creo que, evidentemente, dentro que el 90% o el 80% también es un problema absoluto de la confección de la plantilla, yo veo también, en este caso, algún palo de ciego que ha pegado San Paoli en lo que llevamos de temporada desde que ha llegado. Que, insisto, lo repetí después del partido del Atlético de Bilbao, pero era pronto. Lo repetí después del partido de Mallorca con la dificultad de que había ganado y eso dificulta ese tipo de análisis. Yo sigo sin ver mejorías, incluso desde el banquillo, en el Sevilla, al Sevilla de Lopetegui con el de San Paoli. Han mejorado. En la suerte, en la flor de San Paoli en un momento determinado, sobre todo, por ejemplo, en Mallorca. En Mallorca gana un gol a cero, pero pierde cuatro ocasiones a cero, porque el Sevilla ni se acerca. Lo más cercano que está el Sevilla es un disparo de 35 metros de bú del que va a la escuadra. Ya está. Y Bono hace tres o cuatro paradas importantes ese partido. Y después el partido del Copenhague, ¿no? Que con cero a cero le da un palo el Copenhague, con uno a cero para el Sevilla le da otro palo el Copenhague que el dos a cero y el tres a cero prácticamente en el descuento, ¿no? Entonces, yo de verdad creo que, sin decir que había que echar, evidentemente, a Lopetegui, porque era un desastre, no le veo mucha mejora ni muchas manos de San Paoli a esto. Y sobre todo, como tú bien dices, Manolo, evidentemente, esto es un análisis aparte de asegurar que el 80% de la culpa de todo esto es la confección de la plantilla arruinosa que ha hecho Monchi. Yo es que creo que, a ver, evidentemente, lo que es una mejora consolidada no ha habido. Pero sí, yo me refería más a algunos atisbos de que la cosa podía ir algo mejor en algunos aspectos, ¿no? Pero la segunda parte ante el Valencia, por ejemplo, el Sevilla sí hace una buena segunda parte ante el Valencia en la que incluso genera ocasiones más allá del gol. Incluso el gol llega demasiado tarde, que podía haber llegado perfectamente antes. Y tuvo opciones de ganar el partido. En Dortmund también se vio un Sevilla más compacto, ¿no? Que al final el Borussia Dortmund, pues tampoco tuvo una gran cantidad de ocasiones. Si lo comparamos sobre todo con lo que sucedió en el partido de Ida, ¿no? Pero es eso. Es una mejora a ratitos. Son momentos. No es una mejora consolidada. Y evidentemente, es lo que te decía, el partido del Rayo Vallecano lo ha tirado todo por la borda. Tú hablabas del partido de Mallorca. El partido de Mallorca es un partido que se ha visto muchas veces con Lopetegui también. Quiero decir que eso era más de lo mismo y sí, ahí cambió un poco la inercia. Pero que con lo del partido del Rayo Vallecano ya la situación vuelve al mismo punto de partida. Y el punto de partida es el que es. La situación para el Sevilla es la que hay. Intentar los dos partidos que tiene ahora por delante. No voy a meter la Champions porque ya es salir dignamente o lo más dignamente posible del Etihad. O que Sampaoli vea a Guardiola antes del partido, se vuelvan a reunir y le pida, oye... Un poquito de calma. Jalán no ha jugado este fin de semana, ¿no? No, ni va a jugar. Hombre, yo no creo que... Seguramente Guardiola rote, pero bueno, da igual. O sea, quiero decirle, los que salgan del City son mejores también que los que pongo el Sevilla. Intentar en los dos partidos que tiene, el derbi en la Real Sociedad, pues sumar algún punto para al menos y esperar como a Guadamayo ya el parón y sobre todo el mercado de enero donde el Sevilla, pues mira, al final se tenía en cuenta el tema de la situación económica, pues al final va a haber que ponerse una venda en los ojos y solucionar esto porque si no, mala pinta. Bueno, ¿y cuál es la situación del Sevilla? Yo creo que ahora mismo la situación del Sevilla se explica de la mejor manera con las siguientes imágenes que vamos a ver del día de hoy, de esta mañana, en el entrenamiento en la ciudad deportiva. Sevillista, ahí están esas imágenes. Es San Paoli saludando a Monchi, a Del Nido Carrasco, que han presenciado en el entrenamiento y ese abrazo y esa charla íntima que han tenido los tres en el día de hoy, pues para buscar una solución a esta complicada situación que está atravesando el Sevilla Fútbol Club, teniendo en cuenta que ahora pues se avecina lo que se avecina, el derbi, que importa, sí, importa mucho, no nos vamos a engañar porque sobre todo importa en cuanto a las formas y las formas son de caer de una forma o de otra, pues es bastante relativo en esta ciudad y toma una relevancia importante. Yo es que nunca he visto caer de forma estrepitosa al Sevilla en un derbi. Quizás lo más estrepitoso que ha caído últimamente el Sevilla ha sido el 3-5 con Setién y fíjate cómo fue el partido. Un partido de golpes, de intercambio. Sí, y que al final es verdad que el Sevilla se pone el Betis 2-4, pero a partir de ahí el Sevilla está constantemente la oportunidad del Betis. Pero voy, antes de entrar a valorar el derbi, que hablaremos también, que tenemos que dedicarle ese especial espacio también como previa del partido que se viene el próximo domingo 6 de noviembre en el Benito Villamarín. Antes de eso, hablar sobre la situación que atraviesa ahora también un entrenador que tampoco es fácil, el momento que vive San Paolo y habéis dado cuenta que se ha intentado mover el árbol, pero no se está moviendo el árbol y es el efecto gaseosa si se ha perdido o no se ha perdido. Pero es que yo enfocar esto por San Paolo y... Es que también te digo que... A mí me parece una... Perdona, Chema, decías tú antes algo importante y relativo en cuanto a las alineaciones. ¿Cuántas alineaciones lleva Lopetegui? San Paolo sin un 9, jugando con un falso 9. Yo creo que va en torno a 3-4 ya alineaciones jugando con un falso 9. Entonces, son cuestiones que... ¿Qué estás haciendo? Que tampoco funciona la historia. No te empeñes en seguir con eso. Y es una situación que... Bueno, todo el mundo tiene su opinión, ¿no? Y suena extraño, ¿no? Suena llamativo que no apueste por un delantero, pero luego analizas... Y realmente el único que podría haber jugado el otro día es Rafamir. Porque es que Nesiri estaba lesionado y es que las veces que ha jugado a Dolber eso y no tener el 9 es exactamente lo mismo, ¿no? Desconectado de los compañeros. Lo que decía San Paolo en la rueda de prensa, dice... Bueno, no sé si a nivel de idioma, de cultura, de la propia personalidad del futbolista, pero es que es una isla. O sea, es una isla, no entiende los movimientos, no entiende dónde el compañero le va a poner el pase, no se asocia. Entonces, para tener una figura así en el campo, casi que mejor jugar sin delantero, ¿no? O con otro futbolista al menos que te pueda hacer esa función. Lo de Rafamir, que no jugara Rafamir el otro día, a mí sí me sorprendió. Yo el otro día daba por hecho que Rafamir iba a jugar, sobre todo porque ha tenido actuaciones en el Sevilla en momentos puntuales que creo que han sido buenas, ¿no? Pero yo enfocar, más allá de que pueda haber decisiones más acertadas o más equivocadas o el análisis que está haciendo Sampaoli en algunos aspectos, mejor dicho, el análisis no, sus soluciones o su toma de decisiones en algunos momentos pueda ser más acertada o equivocada. Yo es que creo que enfocar esto por Sampaoli ahora es que no tiene ningún sentido. Yo creo que... En el sentido de que, oye, es que esta plantilla, estos jugadores no son para Sampaoli. Esta plantilla está hecha para Lopetegui. Se dio mal, pero Sampaoli... Sampaoli necesita otro perfil. Pero Sampaoli ha aceptado venir, con lo cual ya hay que echarle parte de la culpa, de la ración de culpa y de dársela a Sampaoli porque Sampaoli ha aceptado venir. Chema, y una vez que tú has aceptado venir, ha aceptado venir con todas las consecuencias que tiene la plantilla. Dicho esto, lo he dicho antes la primera vez que me ha dado la palabra Manolo, que el 80%, 70%, no le voy a poner números, a la culpabilidad de la mala temporada del Sevilla está en la confección de la plantilla, no hay duda, pero ya ahora mismo eso no se puede tocar. ¿Qué se puede mejorar o quién puede mejorar eso? Los movimientos desde el banquillo que haga el entrenador con las armas que tiene. Si no te vale con esto, oye, 10 defensas y un delantero por lo menos para que no te metan gol y no perdas los partidos, no lo sé, estoy diciendo barbaridades, poniéndome en un extremo. Pero yo creo que tiene bastante culpa cosas de San Paoli. Si usted ve que tiene una segunda línea bastante pobre en cuanto a llegada porque físicamente no tiene, porque Raguiti no te llega desde segunda línea, porque no te llega Jordán, porque no te llega el otro, porque la línea de tres medias puntas que te empeñas en poner son medias puntitas de fuegos artificiales, de llegar pero no terminan ninguno, intentan, intentan pero no terminan ninguno, por lo tanto no tienes una segunda línea poderosa, no se puede jugar con un falso 9, porque el falso 9 lo que te permite es que la segunda línea llegue. Por lo tanto, pon una referencia, pon pelotas al área, haz lo que sea, el caso es que no y sobre todo yo le voy a pedir una cosa a Monchi, ya que no puede fichar ahora mismo y también a San Paoli, ya que es el único que lo puede hacer, hay futbolistas que tienen que meter los dos en la vereda, es que lo de Acuña no se puede aguantar, lo de las molestias de Qatar que tiene Acuña toda la temporada, eso no se puede permitir, que un tipo no quiera jugar por miedo a lesionarse, que un tipo cuando lo saca ya porque no le queda más remedio, lo único que haga el otro día con el Rayo Vallecano, el mejor futbolista de la plantilla del Sevilla el año pasado, lo que haga es recibir la pelota a 40 metros del área y poner centro desde 40 metros, desde 40 metros, no encarar, no ir a un golpe, no ir a un choque, no ganar un duelo, etcétera, esas cosas que le están pasando de Qatar toda la temporada porque es el mejor, es verdad que en el mundo del tuerto, perdón, en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, en Nesiri sin ser el mejor, está siendo dentro de Dolber, Rafa Mir, en Nesiri es el mejor, le pasa lo mismo, en Nesiri nota cualquier cosita por jugar con Marruecos el Mundial, se quita de medio, eso si lo tiene que gestionar, bien sea el director deportivo, bien sea el entrenador, porque voy a poner un ejemplo y no quiero mezclar el tema que sé que es complicado, pero es que ayer vimos matarse a Borja Iglesias con Lenormand y tiene una oportunidad histórica Borja Iglesias de ir a un Mundial y se estaba matando con el central de la Real Sociedad, eso tiene que ocurrir también en el Sevilla, no puede ser que tenga y esté ocurriendo lo que está ocurriendo, sobre todo el caso más flagrante para mí de todos, por el nivel del futbolista que es el mejor, es el de Acuña y eso ahí tiene que entrar el director deportivo con sus otras funciones, que el director deportivo no solo tiene la función de ahora ficho, ahora recindo, sobre todo con un tema tan candente en el Sevilla después de las declaraciones, de esas declaraciones del Papu Gómez donde decía que bueno, el último mes antes de irse al Mundial que a ver dónde iba a estar la mente y la cabeza de los futbolistas. Y se le puede permitir al Madrid, se le puede permitir al Madrid, que va primero y está clasificado en la Liga de Campeones, se le puede medio permitir a Ancelotti y puede abrirle la mano, pero a un equipo como Sevilla le está como Sevilla. Son situaciones de difícil explicación en el Sevilla, la verdad, tema de rendimiento de jugadores, como decía Jesús, jugadores que están muy, muy, muy por debajo de su nivel, no sé si la presencia del Mundial, si es que de buenas a primeras, no sé, son situaciones difícilmente explicables a lo que, porque es evidente, los problemas que tenía el Sevilla ya lo sabíamos, la ausencia de físicos en el centro del campo, la falta de velocidad, pero luego, el rendimiento sospechosamente malo de muchos jugadores, unido a que, a que, bueno, a que, a decisiones inexplicables, como por ejemplo, dejar salir a, o casi regalar a Ocampos, cuando es el único extremo vertical que tienes, o que te pueda aportar algo diferente, por más desacertado que estuviera Ocampos el año pasado, que lo estaba, para atraer a Janus ahí y que pase esto, en fin, el fichaje de Isco, que, claro, que era una expedición también de Lopetegui, pero un perfil más de lo mismo, de Papu, de Oliver, en fin, yo creo que son decisiones inexplicables y yo creo que es el, por eso digo que, que al final, la solución del Sevilla es que pasa por el mercado de invierno, es que no hay otra solución, es que no hay otra solución, es que con la plantilla actual, está visto y comprobado, que no le da, que no le da, o, que después del Mundial, de repente, Acuña sea otra vez el mejor lateral izquierdo de la Liga, ¿no? No lo sé. A ver, pero también está la situación, no solamente económica, sino también en cuanto, bueno, tiene una ficha libre, una solo, una solo, una que tiene que salir gente, tiene que salir, evidentemente. Es cierto que lo que decíais antes y sobre todo lo ponía Manolo encima de la mesa y lo remataba Chema, al final se va a tener que gastar ese dinero que no querían gastarse, pero yo creo que al final es algo de poner en la balanza, ¿no? Probablemente más, ¿qué te va a costar más? ¿Qué te va a costar más? ¿Poner ahora un buen dinero encima de la mesa o bajar a segunda división? Es que ahí es donde está la apuesta, no hay la inversión, invertir para no arruinarte, invertir para no arruinarte, es la idea. Bueno, pues como bajas a segunda división. Lo cierto, bueno, estamos en un papelito importante. La jornada número 12. Y luego hay otra cosa que es que hemos visto las imágenes de Monchi en el entrenamiento junto a San Paoli y a mí también me llama mucho la atención el paso a un segundo plano de Monchi. No lo entiendo, cuando precisamente ahora lo que se necesita es todo lo contrario. Yo entiendo que probablemente la destitución de Lopetegui ha sido difícil para él porque al final era su entrenador, lógicamente, y había una confianza tremenda porque en cierto modo puedo entender que Monchi se sienta responsable de esa destitución de Lopetegui por no haber podido armar una plantilla o darle una vuelta de tuerca a la plantilla en esta temporada. Pero si Monchi sale en la rueda de prensa de presentación de San Paoli en la que se quedan hablando después Pepe Castro y Monchi y le hablan a Monchi de cuando salió el césped para la despedida a Lopetegui y todo lo que se había generado en Madrid. Los comentarios de la prensa de Madrid ya diciendo que Monchi, que protagonismo, que tal. Y Monchi dijo oye, si pretenden que yo deje de hacer esto, pinchan, algo así como que pinchan en hueso, ¿no? Porque a él le gusta estar cerca de los jugadores, cerca de esto. Pues si tú dices eso y ahora después de repente desapareces del mapa, pues no lo entiendo. O sea, yo creo que lo que se, en este momento precisamente, por eso digo, veo las imágenes de Monchi en el entrenamiento con San Paoli, que seguramente después a nivel interno esté cerca de San Paoli y está cerca de los jugadores, ¿no? Pero, pero claro, que salga público, que hable también en la previa de los partidos, en el descanso de los partidos, que esté en el día a día, porque al final creo que la afición también necesita, ¿no? Esa, eso, en fin, recuperar, sobre todo la fe en los referentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, a tenor de muchas imágenes que se han visto a través de redes sociales, hay también una disconformidad tremenda con el trabajo de Monchi. Ya hemos visto gritos, algo que parecía que nunca iba a pasar por el Sánchez Pijuán, pero vemos que los malos resultados pues también hacen que los nervios se expresen también con el director deportivo del Sevilla. Es verdad que no había 5.000 personas insultando a Monchi. Pero nunca se había dado esa situación. Bueno, yo no la recuerdo. Ese era el pero, ¿no? Es verdad que tampoco yo tampoco vi excesiva gente en el Ramón Sánchez Pijuán clamando y generando allí un infierno contra directivas y no lo vi después del partido del Rayo Vallecano. Tampoco, tampoco. Pero sí es cierto que como bien dices tú, Manolo, nunca había pasado lo del otro día. Insultar a Monchi a la salida del estadio con recochineo incluso alguna frase de ponte a cantar ahora el himno, etcétera, etcétera, eso no se había visto nunca y eso quizás sí sea algo que preocupe, que no deje, para que se me entiende la expresión, que no deje sin dormir a Monchi porque eran 25 o 35, ¿verdad? Pero, o 4, pero sí es cierto que eso no ha pasado mucho y eso da simplemente, simplemente eso da con lo que vemos todo el mundo, la gente al final no es tonta y no hace falta estudiar fútbol o sacarse un carnet de fútbol o vivir 24-7 viendo fútbol como para saber que el equipo no da, ¿no? Como para saber simplemente que el Sevilla debe ser mejor que Rayo Vallecano, Valladolid, tantos y tantos y tantos y tantos y tantos equipos que han pasado este año y que el Sevilla ha sido incapaz de meterle mano, incapaz de meterle mano. Yo del tema lo que está comentando, bueno, lo que estáis comentando del tema del otro día de las protestas y tal, a ver, yo creo que el sevillismo en su mayoría es consciente de que obviamente hay una responsabilidad de Monchi evidente en la confección de la plantilla porque la plantilla al final el que la confecciona es el director deportivo, otra cosa es los mimbres o la capacidad económica que le den desde el club, desde el consejo de administración, pero el que la confecciona es el director deportivo, entonces hay un cabreo con eso pero también creo, creo que el sevillismo en su mayoría es consciente de que Monchi tiene crédito por todo lo que le ha dado a la Sevilla y de que si hay alguien capaz de arreglarlo es precisamente el propio Monchi, yo no, creo que los 3-4 que estuvieron para mí eso, el tema del insult, ya el tema del insulto o a nivel personal o parar el coche y tal, a mí esas cosas me parece que no, están de más, están de más directamente, falta de educación, pero horrible, pero independientemente de eso creo que no es el sentir mayoritario del sevillismo que sabe que Monchi es responsable de esta situación pero creo que el sevillismo sigue teniendo esa confianza en Monchi en que pueda arreglarlo, en que pueda arreglarlo. Yo creo que ese debate no está, yo creo que la gente le hace una crítica sana a Monchi, o sea, que se me entienda la expresión, crítica sana a Monchi, que se me entienda la expresión, con la expresión crítica sana es que critica lo que ha hecho sin que piense su continuidad, efectivamente, sin que se piense su continuidad a su figura. No se canta a Monchi dimisión, efectivamente, se le pide la dimisión al presidente pero a Monchi no. Ni Monchi vete ya ni nada por este, por eso te digo que es una crítica sana, digamos que es una crítica a lo que ha hecho, no a la figura ni a que por supuesto la gente quiera que se vaya Monchi, entonces yo creo que se está juntando en muchas ocasiones el debate cuando ese debate no existe, ni ha existido, ni existirá. Y aparte sería injusto, ¿no? Claro, es que no existe, por eso es que no existe. Y ahora hilamos, ahora sí, un poquito de previa del derbi también, no sin antes pasar por la Champions League, por ese partido contra el City, que yo creo que es un estorbo tremendo, fíjate que está cantado, que bueno, pues evidentemente en cuanto a resultados no se juega absolutamente nada el Sevilla, pero sí que lo que decíamos antes, las formas importan mucho y esto es un pequeño bache en el camino de cara a preparar el partido del domingo porque no es lo mismo llegar pues con una derrota digna que a lo mejor con una goleada en Champions. Yo hoy por hoy es que creo que es una mala noticia que el Sevilla siga en Europa viendo la situación del club y del equipo. Lo digo tal y como lo pienso. Yo creo que es un marrón para el Sevilla jugar en Europa y además es un marrón jugar en el Etihad contra un equipo que te va a exigir tantísimo hoy por hoy, que lo mismo en febrero está en seis finales o en marzo en seis finales de la Europa League. Digo, hoy por hoy es un marrón que el Sevilla esté en Liga de Campeones porque hoy por hoy es una exigencia excesiva. Buenas noticias desde la ciudad más fea de Inglaterra que es Manchester que creo que dicen y aseguran que no va a jugar tampoco Haaland el partido que lo va a reservar Guardiola pero, insisto, hoy por hoy al Sevilla lo que le vendría bien incluso yo creo que el propio San Paolo y lo que querría hoy por hoy no es enfrentarse entre semana cada jueves cada miércoles en este caso martes miércoles a un rival importante en Europa sino tener siete días para preparar el siguiente partido de Liga y para entrenarlo ha repetido en varias ruedas de prensa de San Paolo y que ha tenido más partidos que entrenamientos y yo creo que el tipo está deseando tener un momento para poder entrenar ese parón sobre todo y por eso digo que hoy por hoy jugar en Europa para el Sevilla es un auténtico marrón ahora mismo sí, pero es que no es evidentemente en la actualidad es eso pero no es una temporada normal no es una temporada normal y al final la Liga las competiciones a nivel de clubes van a parar ¿cuándo? el 17 ¿no? o 16 el día de noviembre y no se reanudan hasta a los últimos días de diciembre es que estamos hablando de un mes completo o algo más de un mes algo más de un mes y luego un mercado ¿no? de por medio un mes completo que los jugadores van a jugar un mundial no sabemos en qué condiciones van a volver los jugadores que vengan de jugar el mundial no sabemos qué jugadores no sabemos cómo van a ir ese mes de entrenamiento en unos equipos y en otros no sabemos cómo va a ir eso entonces ahora mismo para el Sevilla seguir en Europa pues obviamente sí viendo la situación clasificatoria sí pero es que nada quita que a partir de enero el Sevilla se refuerce haya no sé equipos que vengan muy mermados porque jugadores internacionales no vienen bien y la cosa cambia un poco y pueda cambiar un poco y sobre todo principalmente con los fichajes yo respecto al partido por eso digo que yo creo que el clasificarse para el Europa League sobre todo ya también en el plano anímico es que si el Sevilla Jesús hubiera quedado ya cuarto de grupo es que la situación ya es insostenible ya en el plano anímico y esperar a enero para el Sevilla ahora mismo eso era fundamental y respecto a lo del City yo sinceramente no sé lo que va a hacer San Paoli pero yo me lo tomaría mi compañero José Ma ya ha buscado Guardiola ha dicho que no iba a jugar si si no no pero que yo me lo tomaría como un lo lo he dicho yo antes aquí también como un ya diciendo lo que le ha dicho Guardiola ah bueno que lo ha dicho Guardiola no yo lo he escuchado porque lo han dicho desde allí José me apunta que lo ha dicho Guardiola como ensayo como ensayo directamente de aspectos de cara al derbi evidentemente reservando lo que pasa que la imagen tampoco puede ser que tú estás en Europa en un escaparate continental que tú no puedes salir allí y que te metan cinco no no si no es eso si no es eso porque como llegas al derbi si pero reforzarse bueno reforzarse en el plano defensivo trabajar aspectos que quieran luego llevar a la práctica ante el Betis que también tiene jugadores de segunda línea que son muy peligrosos con espacios bueno en fin intentar intentar hacer algo y evidentemente reservar a jugadores que vayan a jugar pero ya no por el derbi que también que evidentemente es un partido de enorme relevancia en la ciudad pero da igual el que fuera el rival del Sevilla es que ahora mismo el Sevilla independientemente de con quién juegue el fin de semana que viene que es el derbi en este caso pero que si fuera el Getafe es que el Sevilla igualmente se tiene que centrar el partido del Getafe totalmente por cierto simplemente muy rápido un detalle respecto a lo del parón que la gente está diciendo mucho que el Sevilla está esperando al parón con toda la lógica y toda la normalidad del mundo pero hay que tener en cuenta una cosa con el parón del mundial del Sevilla que los mejores futbolistas del Sevilla van a ir al mundial con lo cual San Paolino va a poder entrenar con los mejores de su equipo que eso también influye a la hora de confeccionar el entrenamiento claro si tú estás entrenando con tu unidad B no entrenas con lo bueno con lo que van a jugar después eso también es una contradicción entiendo lo que estaba diciendo Chema por ejemplo el hombre mirará y verá a Dolber que no se entera de la película dirá bueno pues quiere un mes con él claro o Janusay que es otro que tampoco está en el lío pues bueno a ver si lo puede meter en verea en fin son determinados los tiros van por ahí pero si todo pasa como pasaba el año pasado por la inspiración de Acuña por como sorprende Acuña porque es uno de los mejores jugadores de la liga y ahora Acuña se te va a ir al mundial pues aquí hay un problema pero ocurre con eso ocurre con el Papu que es una de sus manos derechas también ocurre con el Necidi que es su mejor delantero ocurre con su portero independientemente de todo eso yo veo las dos cosas que necesita el Sevilla de cara al mercado de invierno una de dos o recupera Fernando con todas las de la ley y tampoco creo que sea pues algo que necesita un refuerzo que Fernando necesita un sustituto creo y lo creo firmemente porque a poco que se te caiga está demostrado que el Sevilla no tiene a nadie en esa pieza en teoría lo tiene pero no lo pone claro que es de Leini claro pero tampoco también te digo una cosa tampoco de Leini con todo lo que significaba ese fichaje para el Sevilla ha dado ese paso adelante que se necesita nada 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 por eso digo al final termina jugando gorda que salga de Leini porque no ha aportado absolutamente nada a que siga y sea el sustituto de Fernando pero bueno a lo que voy termino o ficha o recupera a Fernando o ficha un Fernando y sobre todo ficha un delantero que es lo que o alguien no 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 alguien no un delantero porque el Sevilla lo que necesita es que te definan la jugada creo que hace falta más sí pero bueno yo para mí para mí creo que lo que más se ve en el terreno del juego que le falta ahora mismo es eso bueno la defensa sí que es cierto que San Pablo un poquito arropado y con un marcado un central también es yo te diría que imprescindible porque al final el que está jugando ahí es Guden yo te doy la razón pero al final las llegadas te vienen porque en el centro del campo no tiene a nadie en la sala de máquinas no tiene a nadie que te robe balones y que te amortigua el golpe yo creo que un central que suba el nivel de la defensa verdaderamente un centrocampista de carácter físico y de despliegue en el centro del campo un extremo vertical y un delantero es lo que necesita bueno son fichajes fundamentales en el Sevilla y hay que coloque al que pueda por orden de preferencia centrocampista central extremo y delantero eso es lo que haría yo yo el extremo hasta lo dejaría yo lo del delantero yo es que lo del delantero desde verano lo llevo diciendo bueno vamos rápidamente a las estadísticas también a los números de los jugadores del Sevilla Fútbol Club y ahí vemos como por ejemplo Eris Lamela sigue siendo junto a Oliver Torres pues los máximos voladores y por detrás Carmona con tres tantos que es pues totalmente significativo y más aún en el dato siguiente el de disparos nueve disparos de Lamela es el que más dispara no no es el futbolista de lo yo me atreveré de lo poquito que podemos salvar del del Sevilla en ataque es Lamela es un futbolista que al menos si tiene eso que le falta a los demás ese uno contra uno en metros finales mira portería que también es importante yo creo que es de lo poquito que se puede salvar del Sevilla en ataque que para mí Lamela es lo que tiene el Sevilla ahora mismo absolutamente indiscutible a mí yo soy a ver los datos son importantes claro que sí y hay que pero sobre todo hay que extrapolarlo también al rendimiento que tú veas sobre el terreno de juego pero fíjate los datos de Erick Lamela que son muy clarificadores de que ahora mismo es sin duda alguna el futbolista pues el mejor futbolista del Sevilla incluso con Isco me atrevería a decir ahí vemos también otro dato que son no solamente los disparos sino también pues las faltas cometidas en cuanto a la presión que realiza tras pérdida del balón a mí hay una cosa que me sorprende y bueno las cinco tarjetas perdona las cinco tarjetas de Isco que se va a perder el partido contra el Real Betis a mí hay una cosa que me sorprende sobre manera de las estadísticas y es la de las recuperaciones me sorprende muchísimo que Acuña con el nivel que está dando y lo poco que está jugando sea el máximo recuperador del equipo que los datos en el mundo del fútbol sí son importantes pero hay que claro me sigue sorprendiendo que Fernando que lleva dos meses sin competir siga estando como el cuarto máximo recuperador del equipo y que Isco que no es un futbolista o sea habla de las claras del centro del campo que no aparezca por ahí ahora mismo Jordán que no aparezca ninguno de los media punta que tiene que ayudar salvo Isco que no aparezca ninguno de los centrales que aparezca el lateral izquierdo hoy por hoy suplente del equipo me sorprende a mí es el que me llama la atención de todo rápidamente nos vamos a marchar a publicidad y a la vuelta pues vamos a analizar la actualidad del Real Betis Balompié y también veremos la tabla clasificatoria de cómo están los dos equipos sevillanos tanto el Real Betis Balompié como el Sevilla Fútbol Club todo ello a la vuelta de publicidad bueno pues ya estamos de vuelta y lo que decíamos vamos a repasar cómo está la tabla clasificatoria en estos momentos donde el Real Betis Balompié pues con esa victoria se coloca cuarto cuarto clasificado en zona Champions y el Sevilla ocupando los puestos de descenso en el número 18 bueno no sé si lo del Betis pensáis que ha sido un golpe en la mesa lo que hizo ayer el conjunto verde y blanco venciéndole a la Real Sociedad de una manera bastante me atrevería a decir estratega por parte de Manuel Peregrini porque no exhibió su fútbol habitual tampoco creo que le está dando ahora mismo el físico al Real Betis Balompié para dar muestras de las buenas cualidades que tiene con el trato con la pelota y por eso optó habida cuenta del cansancio de algunos futbolistas que se va mostrando optó a estar agazapados y salir a la contra y además con un golpe de liga de campeones un golpe de Champions porque el Betis como tú bien dices además de la mano de ese entrenador lo hizo por cierto va a ser personas no ingratas Pellegrini o la institución Real Betis Balompié en San Sebastián en Guipúzcoa pero es cierto que incluso pensando en el plan B del partido dejando a William Carvallo en el banquillo sabía que no le iba a durar Fekir 90 minutos metió un doble pivote contundente y fuerte porque sabía además que no iba a tener tanta habilidad la Real Sociedad porque no estaba Cubo porque no estaba Silva y entonces si metió un doble pivote contundente iba a darle mucha más libertad a Canales a Fekir y a todos los de arriba pero pensando voy a dejar a William en el banquillo porque Fekir me va a durar una hora o 70 minutos entonces después lo meto lo metió a William Carvallo el partido cambió incluso con William Carvallo es decir tan estratega que incluso estaba pensando en su plan B en su plan B que además era meter a un niño que está metiéndolo nuevamente en Berea como ya ocurrió con Rodri el primer año que sorprendió y muchísimo como ha ocurrido Aitor Ruibal reconvirtiéndolo yo sinceramente hay una cosa por todos más allá es que hablar futbolísticamente del 4-4-2 de la gestión del vestuario de Pellegrini ya es que incluso y que se me perdone porque esto tiene que ser una bendición escucharlo para el Bético me aburre porque es tan bueno que ya es que me aburre tan bueno que es mear colonia como diría Guardiola pero dicho esto dicho esto a mí lo que más me impresiona y eso sí me impresiona de verdad día tras día es que ni Luis Felipe ni Guido deja William Carballo en el banquillo su máximo goleador lleva dos meses con él y le quedan un mes o dos meses y aquí no pasa nada aquí nadie se queja el entrador no sale diciendo es que no tengo a Juan es que hay que ver Guido que no es que Luis Felipe no aquí ahora juega Edgar que me falta aquí gente de la banda venga pues voy a sacar un chaval del filial Juan Cruz que no se había hablado de Juan Cruz nunca en el Betis en la institución hasta hoy se habla de Dani Pérez se habla de Marchena se habla de tanto de él no sale y mete gol que si tiene que jugar Luis Enrique venga lo ponga a jugar ahora Paul criticado Paul juega ahora roto aquí eso es maravilloso la noqueja sino ponerlo y hacer rendir al futbolista que pone eso es una bendición que tiene el Real Madrid en pie y ayer nuevamente volvió a dar un golpe de autoridad por cierto una cosa salvando del primero al tercero que por presupuestos desorbitados tienen una liga aparte aunque no esté bien el Atlético de Madrid es cierto que no está bien el Atlético de Madrid pero lo que sí hay que valorar de este Betis de Pellegrini es que el año pasado necesitaba jugar bien para ganar este año no necesita jugar bien para ganar y la liga del cuarto al octavo que es la liga que está abierta la liga de Betis Villarreal Real Sociedad y Atlético de Bilbao y no meto al Sevilla porque el Sevilla se ha tirado el solo de esa liga esta temporada el Betis de momento le ha ganado a los dos rivales igual a los que se han enfrentado le ha ganado al Villarreal y le ha ganado a la Real Sociedad cuidado con eso porque el Betis está tomando ventaja en esa liga del cuarto al octavo es que por eso precisamente es por lo que hablábamos si el Betis ha dado un golpe en la mesa en el día de ayer totalmente yo respecto al al partido me veo absolutamente creo que el golpe en la mesa es una realidad sobre todo porque lo dijo Pelegrín después del partido es que bueno es un rival que aventajaba al Betis en la clasificación que tenía la Real Sociedad en el cuarto puesto no es que tuviese el cuarto puesto es que la Real Sociedad desde el inicio de la liga se ha pegado todas estas jornadas entre tercer y cuarto puesto y claro llegar a y como estaba bueno no solo eso sino que también en Europa llevaba todos los partidos ganados y los lleva de hecho entonces llegar al Real Arena y ganar el partido que ya el empate no era mala noticia para el Betis pero ganar el partido pues le permite adelantar la clasificación y lógicamente es un golpe es un golpe de autoridad siendo una temporada en la que el Betis estaba especialmente mal fuera de casa fuera de casa una dinámica una dinámica en la que fuera de casa la versión y ayer de hecho durante muchos tramos de partido el Betis era ese Betis del nuevo Mirandilla los primeros 10 minutos pero claro también está la entrada al campo que hace tan espectacular la Real Sociedad también te digo una cosa yo creo que tampoco se puede criticar nada de la Real Sociedad porque es cierto que la Real Sociedad tenía muchísimas buen partido a pesar de las bajas intenta atacar al Betis genera sus ocasiones no son muchísimas ocasiones pero genera los primeros 20 minutos son de la Real Sociedad genera ocasiones el problema de la Real Sociedad ahí es que es que no acertó directamente y ahí el Betis sí que tiene sí que tiene una diferencia de pegada también con los rivales importantes y lo que dice Jesús es cierto yo creo que jugó un poquito con fuego pero obligado por las circunstancias creo que el Betis jugó con fuego en el sentido de de estar por momentos demasiado atrás y demás pero claro es que también es lo que decía es que claro si tienes ausencia si tienes jugadores que están en el banquillo tienes que protegerte de otra forma y al final esperó su momento y se llevó y se llevó el partido y de una manera contundente pero que sin duda sin duda alguna el análisis está está en ver si bueno ha dado un golpe en la mesa para ser cuartos ahora mismo sí ahora mismo sí porque yo creo que sinceramente yo creo que el principal decimos el Betis pero probablemente si a principio de liga nos dicen oye por plantilla y por tal teniendo en cuenta ya el bajón del Sevilla por plantilla y tal ¿quién puede ser el favorito para la cuarta plaza? yo creo que habríamos dicho el Villarreal creo yo voy yo voy a un análisis yo sinceramente el Villarreal es que claro a ver porque yo te voy a te voy a apretar en tu análisis te voy a apretar yo creo que está más que claro a ver si estamos analizando si el Betis ha dado un golpe en la mesa para ser cuarto clasificado se debe y se atiende a muchas razones primero que el Sevilla que ha sido el cuarto clasificado del año pasado pues ahora mismo no está en esa liga el Villarreal que es otro de los rivales que podría estar en esa pelea bueno el Betis le ha ganado y aparte el Villarreal tiene que pagar un peaje ahora que es el cambio de entrenador claro pero a eso es lo que voy ahora tiene a un entrenador que bueno pues ha cambiado tanto la película que este fin de semana pues ya hemos visto lo que ha ocurrido y tiene a otro rival como es la Real Sociedad donde le ha ganado en su estadio donde le va a aventajar no solamente en puntos sino también en el Gola Verac que Pellegrini lo mira muy mucho ese Gola Verac particular y sobre todo hay otros rivales como el Athletic Club de Bilbao que ahora mismo parece que no le dan para perseguir al Betis por todo ello el Betis si es cierto que es y que se ha presentado en esta jornada como el claro candidato para estar en esa cuarta es que yo por eso te decía que como sabías por donde iba te iba a apretar es que yo creo que el Betis es candidato a ser cuarto desde el partido que le gana a Villarreal muchas jornadas antes no tan claro no un protagonismo tan claro como el de ahora la ilusión que despejaba la plantilla cuando terminó la temporada pasada que daba la sensación y en la celebración de la Copa y usted y yo lo vivimos y en esa cuando acabó se quedó como daba la sensación como que la plantilla desprendía de el año que viene vamos a ir por la Champions porque nos ha faltado apretar este año daba la sensación que la propia plantilla lo desprendía en las celebraciones incluso cuando acabó la Liga entonces todo eso ha hecho que esa ilusión viendo el inicio de Liga se ha convertido en un objetivo se ha convertido en un objetivo no se puede convertir el objetivo en una obsesión porque el Betis no puede obsesionar con ser cuarto pero visto un equipo que solo ha perdido un partido en su casa contra el Atlético de Madrid que lo ha ganado todo en su casa que le ha ganado a sus dos rivales más directos por ser cuarto que además es rival más contundente para ser cuarto se ha quitado de esa pelea de momento como es el Sevilla y que encima ahora viene un parón donde va a llegar muy bien colocado y va a recuperar físicamente a Fekir que es el futbolista que te cambia y sobre todo a su máximo goleador que lo va a recuperar después de una lesión a mí me parece que no decir que el Betis ahora mi favorito yo lo voy a decir más claro todavía que después puede que no pase yo lo voy a decir más claro todavía a día de hoy analizando la actualidad de hoy estamos a 31 a 31 de octubre si a final de liga el Betis termina en la tabla clasificatoria el quinto clasificado dentro de la plantilla y en la afición la sensación es de decepción estoy convencido hoy por hoy sí porque la posibilidad y a nivel interno yo no digo que el discurso público del Betis sea ir a Champions o sea quedar cuarto el discurso público es repetir y participación europea que al final es lo que bueno te da prestigio y asentar al Betis en Europa que es la cuenta pendiente que tenía el Betis de etapas anteriores que nunca se ha sentado pero a nivel interno lo que decía Jesús a nivel interno los jugadores y Pellegrini lo ha dicho incluso públicamente que el año pasado que este año quieren mejorarlo del año pasado y mejorar el año pasado es por el Porto Cocho hay una cosa clarísima pero hay una cosa clara que a Pellegrini le gusta hombre no te voy a decir no voy a bueno sí me voy a aventurar yo creo que a Pellegrini le da ganar otra Copa del Rey o meterse en Champions pero esa yo creo que ya esa y yo Pellegrini fíjate lo que te digo ganó una Copa del Rey que por ver a ganarla madre mía pero si Pellegrini quiere Champions lo que quiere es Champions y la plantilla y creo que el club también quiere Champions el club para el club la Champions sería más rentable en el tema económico sería un infinitamente más rentable y el Betis tampoco tiene las arcas muy allá vamos a ir al discurso no al discurso estético sino vamos a ir incluso al propio discurso futbolístico si es que el propio discurso futbolístico de Pellegrini ya lo marca cuando repite constantemente 30 goles no nos pueden marcar más de 30 goles si queremos mejorar no nos pueden marcar más de 30 goles que el Betis se esté pertrechando mucho más detrás para recibir menos goles eso requiere bajó de 50 de la primera temporada a 40 lo bajó y ahora pues quiere bajar a 30 es el equipo menos goleado de la liga después del FC Barcelona solo el Barcelona ha recibido menos goles que el Betis eso en el Betis de Setién bueno ya en el Betis de Pepe Mel y todas esas cosas ya ni hablamos pero eso es un auténtico éxito incluso a Pellegrini le costó al principio y en el propio discurso futbolístico de Pellegrini está también la Champions diciendo que si queremos meternos ahí arriba no nos pueden meter más de 30 goles y ahí está el equipo otra portería cero consecutiva luego sobre todo también hay otra cosa que es lo que tú decías que al final también perdona porque le falta frescura arriba porque no tiene a su máximo goleador y Fekirat ha lesionado metes a más jugadores metes a muchos jugadores en la película que también es importante lo que decía entra Juan Cruz mete el gol es cierto que de William José si se espera más esa es una cuenta pendiente que va a tener que solucionar Pellegrini porque Pellegrini necesita que William José suba su rendimiento porque en el momento en el que Borja Iglesias tenga algún tipo de problema como William José no esté al nivel y sobre todo porque Juan Mino va a llegar y va a pasar el santo y luego pero si hubo una noticia por ejemplo que no estuviese en el Real Arena Luis Felipe que era el comandante que en muy poco tiempo se había convertido casi en el comandante de la defensa y que el rendimiento defensivo fuese el que fue y el que vimos es una gran noticia el rendimiento de Alem Moreno es una auténtica barbaridad ahí también es una situación que también tiene que apretarle a Miranda porque si Alem Moreno está habiendo muchísima diferencia entre Alem Moreno y Miranda cuando en principio estaba concebido para que esa diferencia no fuese tal los dos futbolistas que más más están justificando su absoluta suplencia son William José y Miranda son los dos futbolistas que tienen mayor diferencia con sus titulares por cierto que lo decía Chema el trabajo defensivo no es que se note solo porque falta el comandante de la defensa es que el mejor futbolista defensivo del equipo también faltaba que ni Guido ni Luis Felipe fueron a jugar ayer a San Sebastián y el Betis dio un rendimiento defensivo espectacular más allá de que te tiene que hacer ocasiones la real es que es normal por cierto muy bien el portero vilipendiado y bien perfecto por eso te digo por eso vilipendiado y también con muchísima razón en el partido frente al Atlético de Madrid porque se comió y fue culpable de los dos goles ayer el portero salva al equipo salva al equipo y es irratidamente los dos grandes protagonistas y dos mejores futbolistas del Betis sobre el terreno de juego ayer los dos grandes protagonistas determinantes son Alex Moreno y Ruiz Silva y a mí me gustó mucho porque Alex Moreno sí pero bueno ya de factor determinante porque al final Alex Moreno da las dos asistencias y Ruiz Silva salva hay varios porque también también te digo el trabajo que hizo Borja Iglesias fue un titán espectacular un titán y no resaltó en nada salvo el gol obviamente y cada partido es mejor da la impresión de que cada partido juega mejor al fútbol yo es que no lo resaltaba porque cada partido que le veo a Borja Iglesias ya desde un tiempo para acá es que creo que es un futbolista es que lo hace todo bien y uno y uno que yo fíjate lo que te digo yo creo y le veo hechuras y maneras y sobre todo en la parte física y todo lo que conlleva pero en la parte en cuanto a calidad en cuanto a movimientos en cuanto a entender el juego le falta muchísimo todavía a Luis Enrique no sé qué os parece un futbolista que ahora mismo si lo adelanta no lo va a adelantar por aquello de bueno por el manejo del vestuario de Pequini correcto pero si lo adelanta Juan Cruz no estaría de más que por ejemplo en el derbi sorprendiera con Juan Cruz yo para mí para mí es otro partido más que tira a la basura Luis Enrique y ya van varios es verdad y repito lo mismo no es Lainé no es Lainé porque le marcan Ludo Gore le pone una pelota de gol a Rodri es decisivo en la victoria histórica del Betis en Roma en Liga Europa con un golazo por la escuadra espectacular de cabeza no es Lainé es mucho mejor futbolista pero que es un futbolista que le está costando mucho más de lo que se prevé teniendo tantos minutos para adaptarse y para mí tira otro partido a la basura tira otro partido a la basura pero sin ser Lainé que es mucho mejor futbolista y ya lo ha demostrado pero tira otro partido a la basura tiene que dar el paso yo creo que le falta dar el paso de madurez y de sobre todo regularidad porque al final oportunidades se le está dando y yo creo que Pellegrini por eso decías tú no es Lainé claro y además las decisiones de Pellegrini justifican ese pensamiento porque Pellegrini a Lainé opciones le dio muy poquitas y Pellegrini no regala opciones Pellegrini lo que quiere es competir y ganar y si pone a Luis Enrique es por algo aunque no valió también le ha metido contra el Atlético de Madrid quiero decir que ha hecho cosas pero le falta mucho rápidamente rápidamente antes de marcharnos las estadísticas también del conjunto verde y blanco del Real-Betis-Balompié ahí están esos ocho goles de Borja Iglesias qué manera de apuntalar las buenas maneras y lo que tú decías el crecimiento futbolístico que está experimentando este futbolista al final fíjate la diferencia de goles el segundo máximo volador sigue siendo Juanmi que lleva un tiempo lesionado en esa segunda línea es donde lo está pero claro no lo notas esa segunda línea la palías si no te meten goles repartiendo no si no te meten goles o repartiendo la faceta goladora pero en este caso sí que es verdad que la faceta goladora pues está brillando un poquito de esa segunda línea y lo que sí está solventando el Betis como decía Jesús es su línea defensiva que no está encajando goles sí pero es lo que te digo goles y disparos en esa relación hay un monopolio absoluto ahí de Borja Iglesias por eso decía que el Betis necesita mejorar el rendimiento del otro delantero porque en el momento en el que te falte Borja Iglesias es que vas a perder mucho potencial ahí en ataque y bueno y lo que se involucra también en defensa 21 faltas eso es lo que iba a decir yo que ayer fue un mérito que no saliese Lenormand con 7 tarjetas amarillas que se mereció 7 tarjetas amarillas a Lenormand pero es que tiene que ser un problema enfrentarse a Borja Iglesias es que es un delantero que aunque le peguen da y vuelve a dar es un dolor de muelas yo entiendo perfectamente lo que al final la idea que tenía la Real Sociedad también en ese sentido y lo que hizo Lenormand porque al final es que es un delantero ahora mismo no lo paras de otra manera si se te va tienes que tirarlo y recuperar sitio porque es que si no te va a generar un problema totalmente bueno queridos nos tenemos que marchar hemos acabado ya el programa en el día de hoy y bueno pues nos queda desearles solamente una feliz noche nos prepararemos esta semana en todos nuestros informativos para dar esa información sobre ese importante partido del domingo obviamente también con la Champions y la Europa League pero sobre todo centrados en ese partido del domingo por lo mejor lado del partido del Betis del Europa League también bueno eso es un mérito fíjate eso sí que no aporta absolutamente un trámite yo estoy contento hoy porque no ha salido nadie aquí vestido de bruja ni nada por aquí yo esperaba me esperaba una sorpresa pues eso me esperaba una sorpresa no te creas que tenemos ahora algunas cosas muy raras que están pasando el edificio el edificio da para da para ello también agradecimientos a Mototaller Paco Campos Hogar Solar Cernofilo Cajasur Ata Autónomos IPTV Telecom y Zapi nuestros anunciantes queridos muchísimas gracias un placer como siempre a ti como siempre y gracias también a nuestros compañeros que han estado tras las cámaras Rocío y José nosotros nos marchamos deseándoles eso una feliz noche de Halloween que lo pasen bien y el lunes más Zona Deporte ¡Gracias!